La falta de capital para iniciar negocios como pequeños comedores y tiendas es el escenario perfecto para que los prestamistas o chulqueros puedan captar la mayor cantidad de clientes. Y es que en la actualidad a los comerciantes se les dificulta obtener un crédito en la banca comercial por lo que se arriesgan a los préstamos rápidos, aunque esto les ocasione problemas. Pero el día de mañana eso no lo puedo pagar, los intereses se comienzan a acumular, se hacen bolas más grandes hasta que llega un momento en el cual es inmanejarles la situación. Durante el 2007, antes de la derogación de la ley financiera en ese entonces, se daba incentivos a la banca comercial que apostaban al emprendimiento. De alguna u otra manera aliviaba en algún estudio económico realizado que el chulquerismo esté un poco a la baja. Es así que en el 2009 el Ministerio Público recibió 321 denuncias de personas víctimas de la usura y quienes aseguraron haber sido amenazados. Y en el 2010 hubo 521 casos. Y es que para garantizar el pago del préstamo irregular, los chulqueros ejecutan una serie de mecanismos que en ocasiones termina con la muerte del deudor para demostrar que la cuenta está saldada, por lo que la policía incluirá en el plan de recompensas a quien dé información para capturar a prestamistas. Esto va a estar enfocado en las ciudades donde se da la mayor cantidad del cometimiento de este delito, que por supuesto una de las ciudades es Guayaquil, serán montos considerables. Ya que muchas de estas personas obtienen los recursos producto de actividades como el narcotráfico. César Velastegui, 24 Horas.